Las dos amenazas del populismo por Jaime Arias. La demagogía o el populismo actual en una degradación de la política, dijo Aristóteles en su libro La Política. Este fenómeno se extiende como una fantasía a través de las naciones, desde las más poderosas hasta las repúblicas banana y es fuente en aquellas donde la mano del Estado tiene más capacidad de ayudar a los menos favorecidos, aun cuando también en los países pobres y los emergentes. Por ello, vemos florecer a un buen número de gobernantes populistas y demagogos en América Latina, comenzando por el grupo de los parias económicos, Venezuela, Nicaragua y Cuba, a los que se suman otros como México, Colombia y Chile. El populismo se define como el modelo de gobierno que busca halagar a los electores de determinados grupos poblacionales con el objeto de conquistar su favorabilidad, acudiendo a contrastar las injusticias creadas por las diferencias de clase. La demagogía no plantea necesariamente un escenario de lucha de clases. Se puede ser un demagogo de extrema derecha como Hitler, Mussolini e inclusive Perón, pero todos ellos dotados de cierto carisma. Hasta hace algún tiempo, la medición de la favorabilidad o aceptación popular era mediada por instituciones como los parlamentos, los medios de comunicación o las asociaciones que representaban al grupo de interés. Ahora las encuestas han reemplazado el papel de la representación política y constituyen un termómetro bastante preciso para medir la aceptación o el rechazo del pueblo a sus gobernantes o a instituciones públicas y privadas, y son por ello útiles como forma de medición de la aceptación popular. Lo malo es que pueden desviar la atención de los gobernantes de programas necesarios pero impopulares. El populismo es un fenómeno que afecta tanto a gobiernos de izquierda como de derecha, al explotar lo emocional y las necesidades. Casi todos los dictadores militares de décadas anteriores dependían tesis cercanas al fascismo, pero se sostenían en el poder ofreciendo dáribas y favores a los más pobres o cuando tenían lugar las elecciones a grupos mayoritarios capaces de definir los resultados electorales. El primer paso para adoptar el método populista es el discurso emotivo y favorable al pueblo raso durante las campañas electorales, ofreciendo promesas y halagos que suelen ir más allá de las reales posibilidades de cumplimiento. El discurso se mantiene durante el ejercicio del poder pero se sofistica y se complementa con costosas campañas publicitarias en las que se trata de mostrar cómo el gobernante favorece a los más pobres y a sus electores. Al final, el plan de gobierno termina en un plan y unas políticas públicas que buscan mantener la simpatía de las masas gracias a los favores otorgados. Se pasa de un estilo de gobernar a un modelo económico populista. Los gobiernos populistas acuden a diferentes estrategias para atraer la atención y aceptación de las masas desprotegidas, o inclusive de las clases medias. Años atrás fue la repartición directa de bienes en forma de obsequios, tales como mercados o insumos de construcción. Ahora la operación se ha sofisticado y los subsidios masivos son la forma más eficaz, eficiente y sencilla de manejar. Ahora bien, subsidiar algunos grupos poblacionales es justo y equivale a introducir la renta mínima o a nivelar a personas que no tienen alternativas de ingreso, como lo son los ancianos, las mujeres cabeza, familia o los cuidadores. En Colombia, los subsidios han sido el vehículo preferido por gobiernos de diferente orientación ideológica, llegando a constituir cerca la quinta parte del presupuesto de gastos y asignaciones. Durante la pandemia, por fuerza mayor fue necesario establecer subsidios, pero algunos se mantuvieron creando dependencia. En Estados Unidos, en la pospandemia, una alta proporción de receptores de subsidios prefirieron estos a tener que trabajar. Aquí puede estar sucediendo algo parecido, las familias prefieren vivir en una pobreza subsidiada que buscar trabajo. El populismo ofrece dos amenazas importantes, una agenda de cambios inconveniente orientada solo a con placer a las masas, reformas a la salud, al empleo, la seguridad social, la educación, entre otras, y la búsqueda de mecanismos de validación a sus consignas que implica la amenaza con citar a un referendo o a reformas constitucionales y, cuando esto no es fácil, al expediente de las movilizaciones de masas, amparándose en su propio electorado o en sectores favorables, sindicatos o redes sociales pagadas, como lo ha hecho nuestro gobernante. ¿Hasta cuándo nuestro país, América Latina, tendrá que parecer esta especie de patología política?